Con ustedes, Natalia Valdebenito. Ya voy. Más, más. Say my name, say my name. El trabajo para mí es un placer. Bueno, hoy quiero hacer, en verdad le voy a hablar a las mujeres. Porque somos el... ¿Qué? ¿Qué te llamas? Porque somos superiores en muchas cosas a los hombres. En muchas cosas, muchas cosas a los hombres. ¿Y saben cuál es una de esas? Que nosotros la volvemos. Mira, cuáles son feos. En la cocina, puta ni ahí. A mí se ve que más está la sopa. En fin, no sé cocinar, así que no es el lugar donde yo, en este caso, soy superior. En el caso que somos superiores, en verdad, en verdad, en verdad, ¿saben cuál es? No es en la cocina. Es que nosotros podemos comunicarnos de una forma maravillosa. Tenemos un idioma en particular. Tenemos un lenguaje único. Tenemos reglas. O sea, somos tan complicaditas que ya no nos basta con tener las reglas. Sino que inventamos nuestras reglas. ¿Cachai? Y una de esas, la primera de las reglas, es la siguiente. Hombre de mi amiga, hombre prohibido. O sea, tu amiga lo puede haber mirado por primera vez. O sea, ella dice, él me gusta, murió. ¿Cachai? Y no tiene que ver si se lo comió, o si se lo va a comer, o si sueña con comérselo. Da lo mismo. Si a la amiga le gusta, muere. No existe. No existe ese tipo. Y también otro hombre prohibido es el hermano de la amiga. Que puede, en algunos casos, estar super rico, con papas fritas. De repente tú te vas a ir a la casa de la amiga a dormir, de repente lo vienes en la mañana, y al tipo tomando leche, y... ¡Oh, no, no! Prohibido, 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 prohibido. Las reglas, las reglas, las reglas. Es heavy. Porque uno carga con estas reglas. O una regla, o... Segunda regla. Acompañar a la amiga a todas partes. A todas partes. O sea, si ella se deprime, yo también. Si ella está feliz, yo también. Si ella se quiere curar, yo también. Y a veces uno termina peleando y no sabe por qué. Oye, tu amiga está peleando allá, lo sé. Es como mi hermana, es como mi hermana. A vos, no le pegué a mi hermana. Y uno termina tirando combo, prestandole ropa a la amiga, y en verdad no sé por qué. Tú odiáis a todos los que odian a tu amiga. O sea, a la ex del ex de ella, yo también la odio. ¿Cachai? A todas, a todas. Regla número tres. Uno nunca le puede decir a la amiga que se ve mal. O sea, uno tiene ganas de decirles que con eso deis con él. Uno tiene ganas, pero ¿qué es lo que hizo una? No, mira. ¿Te veis bien? Lo que pasa es que con la otra polera te veis súper mina, ¿cachai? Con esta otra polera sí que sí. Ahí sí que sí, de verdad te veis súper rica. Uno no le puede herir el alma a su amiga. ¿Quién más que uno puede decirle lo hermosa que ella es? ¿Cachai? Regla número cuatro. Uno comparte todo con las amigas. Excepto este hombre y excepto el hermano. ¿Cachai? O sea, hay reglas excepcionales reglas. Uno comparte todo. Los accesorios, la ropa, los discos. Hasta el calzón. O sea, ustedes los hombres no podrían entenderlo. Pero nosotras, yo, si a mi amiga le salió cachita, yo soy capaz de que me hable un poquito pelado. Si a ella le gustó mi calzón nuevo y quiere matar. Yo me lo saco y se lo paso. ¿Ustedes no harían eso? ¿Sí o no? Sí, pero si las niñas saben. Las niñas saben a lo que me refiero. Quinta regla. Hacemos gancho siempre. Porque con un solo gesto uno sabe a qué le gusta. Y una así como... Entonces, ¿qué empezáis a ponerte media patética? ¿Cachai? Porque empezáis así como... Oye, mi amiga, mi amiga es súper buena onda. Mi amiga es súper liberal. ¿Cachai? Mi amiga, a la amiga le gusta poco, pero uno le dice... Mi amiga nunca prueba esa cochina. Malo, 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 malo cochina. Ah, caca, caca, boca. No, 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 no. Y uno... Sáquense una foto junto. Uno trata de hacer todo lo que sea, inventa planes siniestros para unir a la mina... A la amiga con el mino en el carrete, ¿cachai? Inventáis, vamos, no. Pero tú decís que va a ir conmigo porque tenés que ir conmigo porque yo no puedo ir sin ti, ¿cachai? Y él... Uy, ¿y tú qué haces acá? No, que estoy acompañada. ¡Aaah! En el fondo uno logra y pasa miles de pruebas para que ella se lo coma. Porque después cuando se lo come y te cuenta, es como que te lo hubiese comido tú. Es espectacular. También hacemos cosas raras. Salud a los ojos porque si no, siete años más el sexo. ¿Ustedes creen eso? O sea, si fuera por eso yo habría tenido siempre buen sexo. Y fíjate que me ha tocado. Les voy a contar. ¡Ah! ¡No! No, pero eso es falso. También hacemos otras cosas raras. Por ejemplo, podemos estar a un metro de distancia, igual nos mensajeamos. O empezamos con los gestos... Y uno entiende todo con puro gesto. Así como, no sé, esto significa como... ¡Eh! Se lo comió. Y uno pregunta... ¿Y cómo estaba? Chico. ¿Cachai? O sea, es un lenguaje que va... Allá de todo. Nosotras... Nosotras somos las únicas capaces de hablar con una sola palabra. Y la palabra escogida es... ¡Hueona! Por ejemplo... ¡Hueona! Se ven por primera vez en el día. ¡Hueona! Me curé y me comí al hombre más feo del mundo. ¡Hueona! ¡Hueona! Con pena. No sabéis qué decir, la veís tan mal, no sabéis cómo responder. ¡Hueona! Me contaron un secreto hoy, te lo voy a decir. ¡Hueona! No te lo comáis que te va a hacer sufrir de nuevo, ¿cachai? Y la última, la última... ¡Hueona! Perdóname, me comí a tu hermano. ¡Buenas noches!